bueno chavales traigo un juego bastante curioso que marcó mi forma de una época en los juegos de rol y es el fallout 1 es el primero de todos que fue creado en el 97 como pone aquí y aunque han salido otros nuevos en el 2000 el más reciente en new vegas ya ese juego se cargó la esencia ya no era igual en primera persona y no me gusta y el juego trata más que nada de conseguir un chip de agua para tu búnker para los tuyos para controlar el bombeo y el reciclaje del agua y si no lo encuentra de 150 días que es lo que te da el juego que lo que te da él en sí la misión esa la visión principal pues los de tu refugio mueren y mientras buscamos ese chip de agua pues nos encontramos con diferentes diferentes personajes diferentes bandas que querrán robarte que te unas a ellos etcétera y también te darán misiones para ser tú ya las haces o no bueno aquí tienes perfectamente para modificar tu personaje actualmente no tengo ninguno el personaje lo vamos a llamar pepe luis y no bueno que tiene 28 y todo mismo y aquí llega lo más importante solamente tiene tres puntos y como vamos a empezar ahora mismo es mejor lo básico usar más pequeñas más que grandes o de energía que lo habrás encontrado más adelante por lo tanto vamos a intentar equilibrar esto más o menos vamos a poner aquí un punto en ganzúas punto en robar un punto en armas pequeñas lo de la ganzúa es porque te encontrarás por el camino taquillas y cajas y cosas lo que tienes que esforzar y mientras más habilidad tenga de la ganzúa pues más oportunidad o más posibilidades tienes de de abrirla y lo de robar es porque puedes robar a la gente sin que se den cuenta o sea mayor porcentaje a mayor mayor puntos técnicos que tengas pues más posibilidades tienes sin que te pillen y aquí tenemos el tema de la fuerza y demás es importante fuerza más que cualquier otra cosa la resistencia también es importante pero no del todo la inteligencia es muy importante también la suerte es si vas a jugar a juegos y tal de las máquinas que te encuentra pues es importante que que empieces por lo menos con dos puntos tanto yo me pondré fuerza y resistencia no tenemos las extras bueno buena persona enganchado estambuló habilidoso bestia bestia es bueno porque si te quedas sin balas pues quita más vida y demás así que vamos a señalarlo vale ya está todo configurado guardamos hecho bueno bueno está el tipo el jefe por así decirlo y te explica aquí los de chips de agua y demás no puedo hacer otra empezamos en el exterior del refugio vale aquí podemos volver si queremos estos son ratas o sea estos son los inventarios de los cadáveres lo puedes ir encontrando este es tu inventario aquí tienes las balas estos son las jeringuillas para curarte esto sinceramente no me acuerdo lo que era era bengalas ganzúas vale entonces antes de comenzar vamos al inventario y vamos a poner objetos como actualmente hay ratas no es necesario dispararles con las manos o con un cuchillo sería suficiente y aquí como no tenemos armadura pues no podemos ponernos nada vale mientras más las ignoremos mejor porque te hacen perder el tiempo básicamente y no te dan nada vale vale aquí hay una que nos quiere atacar aquí tenemos los puntos mientras más nivel seamos mayor punto tendremos y cada punto o sea cada ataque o cada movimiento te das cuenta te das cuenta de puntos en este caso tres y tú puedes puedes hacer lo que quieras atacarle, observarla vamos a atacarle tenemos un 55% de posibilidad de de matarla como ve mi persona es gilipollas porque no le da va a chuparla continuamos continuamos otra ratita Luis Fernández joder este tío gilipollas tío vale se acaba la pelea porque ya ni más enemigos cerca continuamos vamos vale aquí nos encontramos otra ratita también podemos apuntarle para decidir nosotros donde queremos darle en este caso ¿ves? tengo un 35% de daño si le doy la cabeza me la agarro un 40 la pata un 45 me voy a darle en el cuerpo pero como hay personas gilipollas no le da ahora tengo la opción como no tengo suficientes puntos porque requiere 4 puedo cambiar intentar darle de lado pues no le da lo mejor es correr y ignorar las ratas y salir de aquí cuanto antes pues no merece la pena perder tiempo en esto entonces vamos a hacer las ratitas Ahora continuamos Y en todos los mapas, todos los interiores, en donde sea Siempre vais a encontrar un trozo de tierra, de suelo más oscuro ¿Vale? Como esta parte de aquí Esto lo que significa es para llevarnos a otro mundo, ¿no? A otro lugar Bien En teoría, aunque esto no es así, ¿no? Pero en teoría estamos en el 2161, 5 de diciembre Y por aquí tenemos que sobrevolar Para ver por todo el mundo, que no está todavía explorado y tal Refugio 13, que es donde estamos nosotros Y Refugio 15, que si no lo recuerdo mal, estaba por esta zona Pero creo que aquí no había nada de importancia Igualmente, como no me acuerdo, nos vamos a pasar Puedo cliclear directamente aquí O ir manualmente Mientras pasan los días o las horas Nuestros personajes, si estaba herido o algo Se va recuperando Mirad, vamos a quedarnos aquí Vamos a volver aquí Ciudad desconocida Vale Vale, arena sombrías Sombrías Sombrías, vale Seguramente Si me ven con un arma Crean que soy enemigo o algo Y lo mejor que podríamos hacer Es guardarlo Por si acaso Vamos a hablar con este No va a ser ¿Cómo te puedo ayudar? Necesito información Vale, mientras interactuamos con ellos Ellos nos pueden ir comentando cosas que pasan, ¿no? Y así entran las demás cosas Y que se nos haga visible a otras ciudades O algún mercader para comprar armas O cualquier historia Aquí cuenta que tienen problemas Con unos escorpiones y tal Llevamos a la cueva de... De momento no Los piratas Vale, los piratas son Los cani, ¿no? Los canor De los juegos Esos que te encuentras en pandilla En mitad de la calle Y te deciden robar o pegarte una buena paliza Así integrate Eso solo es pirata Continuamos La puta esta no sé qué querrá Vamos a hablar sobre ella Vamos a follándola Todo esto es bueno darle siempre a todo ¿Vale? No lo vamos a leer ahora Pero os recomiendo que lo leáis Para que enteréis más o menos de qué va Y es bueno darle a todo Porque... Se nos abre más... Más el juego Y tenemos más posibilidad de encontrar las cosas Continuamos ¿Esto qué coño es? Pasamos por aquí Vale Vamos a hablar con este Estás viendo a uno de los guardias de arena No quiero hablar conmigo Ah, sí También es importante También es importante No... No buscarte problemas Cuando hablas con ellos Porque normalmente te puedes pelear con ellos Y seguramente si me peleo con este Me van a venir esta gente Me van a venir estos Los perros Me van a venir todo dios Como los canis Mira Aquí tenemos a un loco Deciros también Que en el juego Funciona El sistema de pagos por chapas ¿Vale? Las chapas Que si Lo puedo ver Bueno, creo que no tengo No tengo Pero si lo podéis ver Que... Que es dinero O sea, con las chapas Compras lo que quieras Es el dinero del juego Vale, continuamos En teoría tenemos que buscar el... En teoría tenemos que buscar el... El chip de agua ¿Vale? Pero normalmente es lo último que se hace Y me tratan todas esas otras misiones Vamos a hablar con este Hola forastera Eso está muy bien Soy Pepe Luis Efectivamente Les preguntamos ¿Qué hace aquí? Que son uno de los guardianes De mercaderes del eje El eje es buen sitio Que ya lo veréis más adelante El eje es buen sitio Para... Para comprar armas Y... Y hacer contactos Le hacemos un poquillo a la pelota Le pedimos información sobre los canis Sobre esta ciudad Los escorpiones Porque son un problema Usted dice que son muy peligrosos Que tienen un ejército venenoso Bla, 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 bla Y que vaya a hablar con Aradesh Sobre el tema Ahora cuando vayamos otra vez A la nave Nos saldrá visible la ciudad Podremos ir ahí Bueno Ya estamos por aquí Podemos registrar, ¿vale? Podemos registrar la casa Por ejemplo Si no recuerdo mal Por aquí Hay muebles Bueno Ah, mira aquí ¿Ves? Examinamos la estantería Y encontramos esto Que son piedras Que sinceramente no sirven para una puta mierda Pero las jeringuillas sí Y el cuchillo también Porque también lo podemos vender Y bueno Señalarle siempre a esta gente Porque siempre nos van a decir algo ¿Quién es vuestro jefe? Aradesh Que es el que tenemos que preguntar por él Y tiene toda la pinta de ser este Pero antes vamos a mirarle El armario Llevamos los botiquines Nos llevamos todo Vale Dos libros Normalmente os encontraréis muchos libros Que podéis estudiados Y así aprendéis sobre medicina y demás Y a la hora de curaros Pues Lo haréis antes Nos lo llevamos también Martín médico también Esto es lo mismo que las jeringuillas Pero esto te cura entero Vale Vamos a preguntarle A puto hecho Vale Soy Razzlon Que puedo ayudarte Vale Podemos contestarle Mi nombre es Pepe Luis O rollo Casanova Mi nombre es Pepe Luis Recuerda Vale Bueno sube siente Bueno Bueno La ciudad esta Es bastante más grande Pero No es necesario ir allí ahora Seguimos buscando por las casas A ver si encontramos Manual de explorador Continuamos Y vamos al Leo Un poco de acción A ver si te llevas a la cueva Yo no puedo ir Pero te puedo mostrar el camino Vale Vale Ahora ya mostramos las cuevas de los escorpiones Nuestro objetivo es Matarlos A cambio Seremos bien recibidos Siempre en áreas sombrías Y Nos darán dinero por ello Supongo Si no los mato todos Importante armarse Antes de nada Y Ponerse aquí siempre Como segundo Objeto Jeringuillas de esas Vale Seguramente me maten Porque no tengo coraza Ni tengo nada Pero Muy poca vida Tengo 34 de vida Y continuamos No hay salida Mira aquí hay un escorpión ya Dos escorpiones Tres Cuatro Cinco Y seis Que creo que esto es otro también Bueno no voy a durar una mierda Pero vamos a intentarlo Lo mejor es provocarlo y que venga uno a uno Vale Vale Bueno ahora tenemos otros Varias opciones Aquí me marcan todos los que hay Cinco puntos Un disparo normal y corriente Apuntando son seis Vale Y aquí arriba también se gastarán los puntos O sea Uno Dos Tres Cuatro Cinco Me quedarían tres Que sería para echarme hacia atrás Para que el tipo O sea Para que el escorpión no me pueda picar Vale Un 67% de posibilidad tengo de Hacerle daño Desde aquí Pero como Pepe lo es gilipollas Pues no le da Vamos para atrás un poquito Y tenemos otra tirada Apuntamos Y esta vez si le ha dado Y me echo para atrás Sería importante matarlo ahora Porque como me pique Me va a matar Esa la dolió Mierda ¿Ves? Me ha hecho de un ataque Y me ha quitado siete puntos de salud Me quedan 27 Tenía 33 Esto creo que era Continuamos Me vuelve a dar Me va a matar seguramente Joder Este hijo de puta no muere, tío Cuatro puntos Vale, ya está muerto Pero Aparte de que estoy envenenado Tengo 14 de vida solamente O sea No me puedo cargar A todos los que quedan aquí Por lo cual Lo mejor sería Volver con un buen arma Una escopeta por ejemplo Y algo de coraza Y que pueda empezar En el vertedero Para hacerlo Bueno Lo vamos a dejar aquí Con el objetivo pendiente De De encargarnos De esos escorpiones Y así recibir Nuestras primeras chapas Para poder contratar Al tipo este Y que se venga con nosotros Siempre es bueno Las ayuditas por el camino Y si os ha gustado Y queréis que suba más Pulsad like Favoritos Y Comentad lo que veáis ¡Yayayayayayayayay!